Estas plantas se conocen como dedo de niño. En el centro podemos encontrar dos especies del género sedum, sedum rubrotinctum y sedum clavatum, pertenecientes a la familia Crassulaceae, las cuales hasta el momento no son muy utilizadas de forma medicinal. Estas especies son nativas de México y son plantas que crecen en suelos secos, poco profundos, bien drenados e infértiles, aunque también este género tolera suelos rocosos e incluso el frío. La mayoría de estas especies necesitan del sol cuando son cultivadas en el exterior. El género de estas plantas es muy conocido por su uso ornamental y por lo tanto son cultivadas como plantas de interiores y paisajísticas, aunque algunas especies pertenecientes al género sedum sí pueden ser utilizadas de forma medicinal para tratar inflamaciones y dolores.